En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos dado cuenta que los votos son como susurros, sugerencias, consejos del Espíritu Santo, con los cuales nos llama a aproximarnos al modo de vida de Cristo. La razón por la que uno entra en ese camino es por amor, porque uno quiere participar de la vida que tuvo Cristo. Lo mismo que la esposa quiere participar de la vida del esposo, así también la vida consagrada quiere abrazar la realidad que Cristo tuvo en esta tierra. Abrazar esa realidad implica ¿qué? Pues implica que a mí me suceda lo que le sucedió a Cristo, que las opciones mías sean como las que tuvo Cristo. Pero Cristo tuvo muchas, muchas opciones en su vida, porque claro, cada día uno tiene tantos actos voluntarios. Pero son las opciones profundas. ¿Y cuáles son las opciones profundas? Las que tienen que ver con las cosas que tengo, con los afectos que tengo, y con los proyectos que tengo. Esas son las opciones profundas. El modo de relación que yo voy a tener con las cosas, el modo de relación con los afectos, y el modo de relación con los proyectos, y ahí están los tres votos. Entonces, hemos hablado en nuestra charla anterior sobre las cosas, y ahora queremos referirnos a lo que sucede con respecto a los proyectos. Dejaremos la parte de los afectos, la parte de castidad la dejaremos en último lugar. Entonces, hablemos de qué sucede con respecto a los proyectos. Jesucristo dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. La Carta a los Hebreos aplica un texto del Salmo 40 a la persona de Jesucristo. En ese texto dice el Salmo, refiriéndose, según la Carta a los Hebreos, a la entrada de Cristo a este mundo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón de esto que llamamos el voto de obediencia? Evidentemente, está en buscar la voluntad del Padre Celestial. Está en buscar que se cumpla esa voluntad en nuestra vida. Eso es lo que nosotros queremos en el voto de obediencia. Pero surge de inmediato una pregunta. Uno dice, bueno, pero no se supone que eso le corresponde a todos. Se supone que cada persona, pues, debe buscar la voluntad de Dios en su propia vida. El discernimiento de la voluntad divina llega a convertirse en un verdadero mandamiento. Porque es evidente que hacer algo que yo sé que es contrario a la voluntad de Dios, pues, solamente puede ser pecado. Entonces, de inmediato nos hacemos una pregunta teológica. ¿La obediencia es realmente un consejo o no será que es un mandamiento? Porque quizás parece un mandamiento en lo que hemos explicado, en que contradecir la voluntad de Dios no puede ser otra cosa sino pecado. Entonces, surge esa pregunta. ¿La obediencia es realmente un consejo o consistirá en un mandamiento? Y nos damos cuenta que entonces la esencia de la obediencia no puede estar solamente en seguir la voluntad de Dios. Porque la persona casada debe seguir la voluntad de Dios. El joven soltero sigue la voluntad de Dios. El anciano, el abuelito que está ahí en su casa, quedó viudo, vive con sus nietos, pues, busca la voluntad de Dios. La esencia de la obediencia no puede estar solamente en el tema de buscar la voluntad de Dios. La esencia de la obediencia está en un, podríamos decir, en un modo particular de buscar la voluntad de Dios. Y ahí necesitamos también una explicación adicional como la vimos en el caso de la pobreza. Acuérdate que en el caso de la pobreza nuestro punto de partida fue que todas las cosas, pues, en cuanto provienen y salen de las manos de Dios, son buenas. Luego nos dimos cuenta que había ambigüedad, ¿cierto? Estos fueron los pasos, luego nos dimos cuenta que esa ambigüedad llega a un punto en el que le da como un poder a las cosas sobre mí, las cosas se pueden adueñar de mí. Y en un último paso nos dábamos cuenta que los poderes de este mundo utilizan las cosas de este mundo como un medio de dominación, incluso de institucionalización del pecado. Siguiendo ese esquema, el esquema de la pobreza, tratemos de hacer lo mismo con la obediencia. El caso es que en la pobreza nos referimos a la manera de poseer las cosas y en la obediencia nos referimos a nuestros proyectos. Entonces la pregunta sería la siguiente. La pregunta sería, si en la obediencia estamos siguiendo nuestros proyectos, ¿es que es malo que yo busque realizar un proyecto que yo tengo? Ese proyecto puesto así en un lenguaje del siglo XXI puede ser, quiero tener un negocio, quiero vivir en otro país, quiero aprender otro idioma, quiero, por ejemplo, ir al gimnasio, hora y media, dos horas todos los días, quiero hacerme un tratamiento para ponerme bien bonito. Todas esas son decisiones que yo puedo tomar. Y nos damos cuenta que el hecho de que el ser humano tenga señorío sobre su propia vida es una cosa buena. Fíjate que estamos haciendo el paralelo con la pobreza. En la pobreza hablamos de poseer cosas, en la obediencia hablamos de qué? Hablamos de las decisiones que voy tomando. El hecho de que yo pueda tomar decisiones es una cosa buena. Eso es bueno. Que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda ser dueño de mi propia vida. Eso es bueno. Los animales no son dueños de su propia vida. Los animales están, podríamos decir, encarcelados dentro de sus instintos. Están encarcelados dentro de sus necesidades y placeres. Así que el tomar decisiones es una cosa buena. Por ahí empieza el camino de la obediencia. ¿Cuál fue el segundo paso que dimos con la pobreza? Decíamos, las cosas en sí mismas son buenas, pero son ambiguas. Vamos a ver si eso se cumple también en las decisiones que yo tomo. ¿El hecho de que yo pueda tomar decisiones es bueno? Sí, porque habla de qué? De la dignidad del ser humano. Que es dueño de su propia vida. Como decía el filósofo Javier Subiri, el ser humano es un de suyo, formalmente suyo. Cada uno es como dueño de sí mismo. Eso es bueno. Pero demos el otro paso. ¿Y la ambigüedad? Ah, la ambigüedad también aparece. En las propias decisiones también aparece la ambigüedad. ¿Y uno cómo se da cuenta de eso? Pues uno se da cuenta de eso porque a veces uno ha tomado decisiones que son desastrosas. A veces uno ha visto otras personas que toman unas decisiones que son caprichosas y que llegan a ser dañinas para la misma persona. No es verdad que hemos conocido el caso de personas que incluso reciben advertencias. El papá advierte al hijo, no me gustan esas amistades con las que estás yendo, hijo. Te veo a todas horas con esos viciosos, te veo a todas horas con esos irresponsables. No me gusta lo que estás haciendo. Ah, papá, no te metas. Es mi vida. Yo veré qué hago con mi vida, dice el hijo. Entonces, nos damos cuenta que uno toma malas decisiones. Nos damos cuenta que muy fácilmente las propias decisiones, aunque en sí mismas son una cosa buena porque habla de la dignidad del ser humano, pues a veces uno toma muy malas decisiones. Muy malas. El Evangelio nos cuenta el caso de un muchacho que tomó una pésima decisión. Le dijo al papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, me voy. Esa fue una decisión que él tomó. Nadie le dijo que lo hiciera. Él tomó esa decisión. Y esa decisión, ¿a qué lo llevó? A dilapidar su fortuna en una vida de disolución, en una vida de exageración y pecado. Eso es lo que significa la palabra pródigo. ¿Pródigo qué es? El pródigo es el que da con tanta abundancia que cae en la irresponsabilidad, en la intemperancia. Eso es lo que significa pródigo. Y esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo. O sea, el hijo desperdiciador. ¿Y qué fue lo que desperdició? Pues toda la fortuna, una parte de su salud, mucho de su tiempo. Eso fue lo que desperdició este hijo. ¿Y por qué lo desperdició? ¿Quién le mandó que lo desperdiciara? Nadie. Eso fue una decisión que él tomó. Él tomó sus decisiones. Y las decisiones que él tomó estuvieron mal tomadas. ¿Por qué? Porque eran decisiones que estaban marcadas por, en este caso, un capricho que él tenía. Entonces, me doy cuenta que también las decisiones, lo mismo que las cosas, también las decisiones son ambiguas. Y no siempre lo que yo considero que es mejor para mi vida, es lo mejor. Posiblemente estoy tomando malas decisiones. A veces tomaré buenas decisiones. Exactamente lo mismo que pasaba con las cosas. ¿Qué dijimos de las cosas? Las cosas son buenas, pero son ambiguas, porque a veces las uso bien, otras veces las uso mal. Con esa certeza, entonces ya creo que vamos encontrando algo interesante. Llega un momento en el que el uso de las cosas me produce una cierta desconfianza. Ya he aprendido a desconfiar de las cosas porque veo que las cosas tienen garras. Veo que las cosas se adueñan de mí. Me doy cuenta de que el capricho se adueña de mí. ¿Cuáles son las enfermedades de mis decisiones? Ah, esas son fáciles de encontrar. Son muy fáciles de encontrar porque todas tienen que ver con el uso de la libertad. ¿Y cuál es la definición más común de libertad? La definición no la que tenemos quizás en este ambiente, sino la definición que tiene mucha gente, llamémoslo así, en la calle, los jóvenes con los que tratamos, muchas personas que tenemos alrededor. ¿Cómo entienden la palabra libertad? Hacer lo que a mí me parece. Quizás si están un poquito groseros dirán, yo haré lo que se me da la gana. Y eso es lo que la gente entiende por libertad. Entonces las enfermedades de la voluntad, que son las enfermedades de mis decisiones, son las enfermedades de mis ganas. Porque las ganas se enferman. ¿Cómo que se enferman las ganas? Las ganas se enferman porque si yo tengo la idea de que voy a hacer lo que se me dé la gana, entonces quien maneje mis ganas, me maneja a mí. Y resulta que en nuestra época, ya desde hace un buen tiempo, existe todo un cuerpo de conocimientos, una verdadera carrera con muchas especializaciones, que tiene como objetivo aprender a manejar las ganas. ¿Cómo se llama esa carrera? Se llama publicidad, se llama marketing. Y sus diversas derivaciones, mercadeo, mercadeo digital, marketing para hoy, marketing en redes sociales, o sea, hay muchas especializaciones. Pero la idea de todo lo que nosotros conocemos como mercadeo o marketing, y la mayor parte de lo que nosotros conocemos como publicidad, ¿qué es? Manejo de las ganas. Eso quiere decir que una persona puede estar perfectamente engañada, porque la persona considera que es libre porque está haciendo lo que se le da la gana. Pero no se da cuenta que sus ganas son como los hilos que le salen de las manos y de los pies, y no se da cuenta que arriba hay un titiritero que es el que le maneja las ganas. Entonces, a mí me manejan las ganas. Y el manejo de las ganas es lo que hace un buen publicista, es lo que hace un buen mercado técnico, o el nombre que tenga en cada país ese oficio. Entonces, en una gran campaña, se le puede manejar las ganas a la gente, se puede aprender a manejar las ganas sin que se den cuenta. Cuando yo era niño, por ejemplo, era muy extraño ver a una persona que se hiciera un tatuaje. Los tatuajes los utilizaban los criminales y los marineros, y algunos boxeadores. Esas eran las personas que utilizaban tatuajes. ¿Cuántos jóvenes conoce usted hoy que tienen tatuajes? Muchísimos. Ahora que veníamos para acá, delante de nosotros iba un ciclista, llevaba destapada su pantorrilla, un tremendo tatuaje que le ocupaba casi toda su pierna. No sé qué consistía el tatuaje, parecía como una especie de selva, llevaba ahí una selva ahí en la pierna. Destaco el tamaño del tatuaje. ¿De dónde surgió eso que de repente todo el mundo quiere hacerse tatuajes? ¿Qué hay detrás de eso? Pues eso demuestra que las ganas tienen mucho que ver con la fluctuación efímera de la publicidad y de las modas. El tema de las ganas puede llegar a ser trágico incluso. ¿Por qué? Porque resulta que para crear ganas en la gente, se fijan determinados estándares, por ejemplo, estándares de belleza. ¿Qué es, por ejemplo, una mujer hermosa? Este es un tema fascinante para mí. ¿Por qué? Porque la definición de mujer hermosa es algo que ha cambiado a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, a finales de la Edad Media, incluso a comienzos del Renacimiento, una mujer hermosa tenía que ser una mujer, lo que hoy consideraríamos más bien llenita, robustica, gordita. No una mujer obesa, pero sí una mujer gordita. Una gordita. Era la mujer atractiva, era el modelo de belleza. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. De manera que después de un tiempo, entonces uno mira, por ejemplo, en los centros comerciales, en los escaparates o vitrinas de los almacenes, a mí personalmente me dan tristeza y repulsión esas modelos, son absolutamente desnutridas. Que yo no quiero, para mi gusto, estoy hablando de mi gusto estrictamente, a mí me fastidia y no me gusta en absoluto una mujer que se le nota aquí su hombro, se le nota aquí su codo, aquí tiene un hilo de carne que llaman el brazo, aquí tiene otro hilo de carne que llaman el antebrazo. O sea, ¿para qué quieren esa mujer? Tal vez para estudiar o samenta, o sea, ¿cuál es el objetivo de tener? Pero ese es el modelo de belleza hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como los seres humanos tenemos distintos metabolismo y distintas constituciones, ¿qué va a hacer una muchacha que ve que el modelo de belleza actual es una mujer que mide por lo menos un metro con setenta y seis de altura? O sea que ya hay varias aquí en problemas. Mide un metro con setenta y seis, su piel es muy blanca, sus ojos son muy claros, su cabello es rubio, es extremadamente delgada. Entonces, ¿qué hace una colombianita que mide un metro con cincuenta y cuatro? Es gordita, no se le ve cuello, nunca se supo que se hizo el cuello de esa niña. Es gordita, es más bien redondita ella, ¿sí? Es redondita. Para dibujarla hay que practicar muchas curvas, porque todos son curvas en esa mujer y en cambio estas modelos son así como cortadas con un machete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta chica, colombianita, bajita, redondita, gordita, ella se siente excluida, ella siente no sólo no soy bonita, sino que todos los médicos a los que les he hablado de ampliaciones de alargamiento de cuello me han dicho no hay ninguna posibilidad su cuello jamás crecerá. Miren ustedes las modelos, miren ustedes las modelos y todas las modelos son con esos cuellos que parece que ahí va el cuello, ahí va, ahí va, y sigue, y sigue el cuello, ya casi llega, por fin apareció la mandíbula. Entonces, ¿quiénes nos imponen los modelos de belleza? ¿Quiénes nos imponen los modelos de ropa? ¿Quiénes dicen si nos tatuamos o no nos tatuamos? Y luego, ¿quiénes empiezan a influir en mi comportamiento, en nuestros comportamientos? En la misma edad infantil que les cuento, mi edad infantil, había una sensación de gran distancia y muchas veces de compasión que rayaba en lástima hacia las personas homosexuales, sobre todo la homosexualidad femenina. Se miraba con mucho pesar que una mujer tuviera esa inclinación sexual. le han dado la vuelta completamente las grandes modelos y celebridades, todas son bisexuales, todas son lesbianas, andan besándose, andan mostrándose, abrazando y acariciando a otras mujeres. ¿Cuál es el resultado de eso? Que las niñas en Colombia, en Ecuador, en Panamá, seguramente en Perú, en Bolivia, empiezan a mirar que ser lesbiana pues no tiene nada de particular. ¿Qué ha hecho toda esa campaña que es a nivel internacional? ¿Qué ha logrado esa campaña? Cambiar la cabeza de la persona. Hasta el punto de que muchas de esas muchachas ya empiezan a sentir que lo normal es ser bisexual y lo extraño es no serlo. He contado muchas veces la historia que me sucedió hace unos años en una misión en California. Estaba yo ayudando con las confesiones en un gran congreso de la Renovación Carismática. Me senté a confesar un rato y después de un tiempo de atender varias personas se acerca una chica. Esta chica tendría 14 o 15 años y me dice un poco con alguna dificultad para hablar español. Se ve que la mayor parte del tiempo ella habla inglés. Pero de todas maneras quería hablarme en español y bueno con mucho gusto se le escucha en español y ella me explica yo no me quiero confesar quiero hacerle una pregunta ¿qué debo hacer para volverme normal? Creo que soy una persona anormal y yo le dije ¿por qué dices eso? Y me dice porque es que todas mis amigas ya han tenido novia. todas mis amigas ya han tenido novia yo soy la única que no a mí solo me gustan los hombres ¿qué pasa conmigo? ¿te das cuenta hasta dónde llega el punto de cambiarle? de darle la vuelta al cerebro de una persona hasta el punto de que ella se consideraba normal porque no le gustaban las mujeres porque no le producían excitación en los cuerpos de las mujeres ella se sentía rara ¿eso qué quiere decir? que la persona la persona que dice yo haré lo que se me da la gana no se da cuenta de unos hilitos que salen de aquí y de aquí y de sus pies y que lo están moviendo porque resulta que hay unos expertos que son nuestros gobiernos que son las empresas multinacionales que son que es la publicidad los cuales van penetrando 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 es como un ariete que golpea una y otra vez una y otra vez a cambiarle la cabeza a la gente y aún los países más resistentes Colombia tenía cierta resistencia ya se está agrietando mucho le han dado durísimo a Colombia con la publicidad para meter ideas de aborto de eutanasia de homosexualismo Perú ha sido más resistente que Colombia Perú todavía tiene sus marchas por la vida Perú todavía defiende con mayor convicción la familia tradicional ya Colombia está muy agrietada moralmente es una pena mi país en muchos aspectos sobre todo en lo que tiene que ver con aborto y con esto muy muy mal Colombia que pesar pero es que Colombia no cambió de un momento a otro los primeros proyectos de ley sobre el aborto fueron en el año ochenta y pico del siglo pasado y como un ariete como un ariete que no se cansa a golpear y otra vez el proyecto de ley y otra vez el proyecto de ley y otra vez el proyecto de ley hasta que lograron meter el aborto si tú le preguntas a la gran mayoría de los jóvenes hombres y mujeres en Colombia usted está de acuerdo con que hayan despenalizado el aborto en caso de violación por supuesto por supuesto una mujer que ha sido violada debe tener el derecho de abortar y el gobierno debe pagarle el aborto y lo dicen con convicción los mismos colombianos que hace veinte años treinta años cuarenta años tenían una idea distinta o sea que a uno le manejan la cabeza a uno le manejan el corazón y uno ni siquiera sabe de quien es esclavo y esa expresión es muy importante porque en la mentalidad bíblica sobre todo en la mentalidad de un hombre como San Pablo todos finalmente todos finalmente somos esclavos todos es decir todos estamos obedeciendo a algo o a alguien lo cual quiere decir que esa antigua definición de que la libertad es hacer lo que se me dé la gana es una definición tonta no sirve de nada porque esa definición lo único que dice es has renunciado a conocer a tu dueño a tu amo y los jóvenes sobre todo los jóvenes digo porque son mi preocupación constante no saben quien les está manejando la cabeza no tienen ni idea y ellos consideran que cuando escogen unas zapatillas por ejemplo están convencidos de que las escogen con libertad mira yo compre las zapatillas que se me dio la gana tú que conoces la historia completa sabes está comprando las zapatillas que la publicidad desde hace seis meses le está diciendo tienes que comprarlas tienes que comprarlas oye que pasa que no compras tus zapatillas a comprar las zapatillas a ver salir comprar zapatillas que no entiendes a comprar las zapatillas hasta que la compran a nosotros nos dan órdenes seguimos en el paralelo porque es muy interesante el paralelo entre la pobreza y la obediencia acuérdate que nosotros empezamos cuando hablábamos de pobreza hablábamos de que las cosas en sí mismas son buenas pero las cosas son ambiguas pero las cosas tratan de adueñarse de nosotros en obediencia que estamos diciendo el hecho de poder decidir es bueno eso es bueno hasta ahí vamos bien pero las decisiones a veces a veces son muy mal tomadas y habremos dado un paso más y ese paso más es que muchas veces a través de nuestras decisiones que consideramos libres entre comillas libres en realidad nos están manejando porque hay toda una ciencia en donde confluyen economía psicología sociología y algunos otros campos del saber hay todo todo un cuerpo de conocimientos que tiene que ver con qué tiene que ver con la manera de manejarle la cabeza a la gente manejarles los valores a las personas lograr que quieran lo que no querían lograr que hagan lo que antes no hacían vamos a poner a ver campaña vamos a lesbianizar a Colombia vamos a lesbianizarlos hasta que al fin acepten el lesbianismo y denle por un lado por otro campañas las telenovelas hacen un daño espantoso yo alcancé a detectar tres, cuatro, cinco años después me desinteresé del tema me imagino que eso sigue así en que no había telenovelas en mi país en donde no apareciera un homosexual y con mucha frecuencia el homosexual era la persona simpática era el que le ponía el chiste era la persona agradable ¿qué es eso? son mecanismos de anestesia son mecanismos de infiltración para evitar mejor dicho para lograr que la gente suspenda su rechazo quite su rechazo hacia la población homosexual luego vienen otras campañas por ahí cada semana cada 15 días en los medios de comunicación colombianos va saliendo atropello contra un homosexual agarraron a un pobre homosexual y lo golpearon horriblemente un par de lesbianas iban pacíficamente en un bus en Colombia y la gente se burló de ellas y las hicieron bajar del bus ¡oh terrible! ¡qué terrible homofobia la que hay en Colombia! y así cada 15 días cada 3 semanas cada mes otra vez otra noticia otra noticia después de 2 años de ese régimen la gente queda perfectamente convencida de que no hay nada peor en este mundo que ser homófobo así nos manejan y por supuesto eso tiene todo su paralelo con lo que hacíamos de la pobreza porque dijimos en la pobreza que así nos manejan y ahora terminamos aquí diciendo así nos manejan entonces viene una pregunta a ver a ver a ver si realmente nos manejan de ese modo entonces quiere decir que no basta con que yo tome simplemente mis decisiones la pregunta es ¿cómo puedo conservar la genuina la auténtica libertad en mis decisiones? esa libertad ¿cómo la puedo conservar? ¿cómo puedo yo realmente cultivar la verdadera libertad en mis decisiones sabiendo que hay tantos que quieren que yo opte simplemente por capricho? ¿cómo puedo conservar la libertad en mis decisiones? la respuesta la respuesta no es tan sencilla es evidente que una cosa que tengo que hacer es utilizar mi sentido crítico utilizar la razón y a través del sentido crítico yo me puedo dar cuenta de muchas de las manipulaciones que tienen que ver con la publicidad y con esto que se llama reingeniería social esa expresión por favor aprenderla reingeniería social reingeniería social es el conjunto de conocimientos donde entra marketing publicidad campañas lobbies lobbies el lobby abortista el lobby gay lobbies o sea grupos de presión entonces el uso de mi razón me ayuda a despejar muchas de estas cosas me ayuda a darme cuenta quiero decir muchos de estos ataques entonces ya me doy cuenta claro es que esta gente quiere que ahora todos nos vistamos de esta manera ahora nos quieren uniformar a todos con tales o cuales opciones ya me di cuenta ya sé que es lo que quieren ya sé que es lo que están haciendo eso es importante ese es un primer paso y yo realmente les recomiendo en primer lugar a ustedes y después a las personas que ustedes tienen cerca por ejemplo en sus colegios o escuelas cultiven el sentido crítico enseñen a la gente a hacerse preguntas enseñen a la gente a hacerse preguntas sobre todo examinen los lemas de la publicidad para ti que eres original zapatillas el burro al trote lo que me llama la atención no es el burro al trote lo que me llama la atención es el lema para ti que eres original y en que consiste que ese muchacho sea original en que utilice las mismas zapatillas del vecino el primo el amigo el pariente el compañero de clase o sea que de un momento a otro todos los peruanos resultaron todos originales con la casualidad de que la originalidad de todos es igualita bonita esa originalidad bonita esa originalidad entonces para ser original vístete como yo te digo sabemos que eres rebelde nueva colección de moda hay una tienda que es espantosa desde sus principios hasta sus métodos de mercadeo no la he visto por aquí pero quizás existe en Perú se llama desiguales una iniciativa una iniciativa española y los españoles siguen con la maña de colonizar colonizan la banca colonizan la publicidad colonizan los medios de comunicación hay españoles muy buenos como en todo país pero muchos de estos sobre todo desde el punto de vista económico están en un neocolonialismo brutal y parte del neocolonialismo está en las tiendas entonces esta tienda esta fábrica y tienda se llama desigual es espantosa y la idea de ello siempre es eso cultivar el sentido que tú eres rebelde eres distinta está orientado sobre todo a la mujer que es la que más compra ropas entonces para ti que eres distinta para ti que eres rebelde y las fotos van por ese lado entonces aparece por ejemplo una mujer prácticamente semidesnuda en público que como quien dice me da cinco me importa cinco lo que piense la gente yo soy yo yo veré lo que hago luego aparecen otras chicas por allá besándose entre ellas somos lesbianas y que cual es el problema ese es el estilo de la tienda esa que se llama desigual Dios quiera que no llegue aquí porque ese es el mensaje que ellos traen entonces fíjate que el mensaje es para ti que eres rebelde pero en realidad la rebeldía en que consiste vuélvete dócil a lo que nosotros te decimos te das cuenta la paradoja le dicen a los jóvenes vas a ser original y los uniforman les dicen vas a ser rebelde y en el fondo los quieren dóciles esas son las mentiras de la publicidad entonces el primer paso para recuperar una auténtica libertad tiene que ver con el uso crítico de la razón la capacidad de examinar la capacidad de hacerse preguntas por favor apliquen esto ustedes y por favor enseñen a su gente la importancia del sentido crítico es clave enseñenles la importancia del sentido crítico pero hay más hay más en esto resulta que vamos a dar un pasito más resulta que yo soy un joven que me he dado cuenta de las mentiras del marketing esas mentiras de que eres original y nos ponen a todos a vestir igual eres rebelde y en el fondo quieren que yo sea tan dócil que les dé la plata a ellos ya me di cuenta de las mentiras cuando yo me doy cuenta de las mentiras digamos que esa super tienda que existe en muchos países por hablar de este desastre que se llama desigual esa super tienda perdió un cliente porque yo ya me di cuenta pero ellos no están buscando a Nelson Medina únicamente es decir a ver como explico esto que Dios me ayude puesto que lo que ellos quieren va dirigido a la sociedad la respuesta de una persona no es suficiente hay un refrán que dice una golondrina no hace verano supongo que hay refranes parecidos en los distintos países de manera que el poder del pecado es un poder institucional porque el mercado no es una persona vendiendo unos zapatos en una esquina unos zapatos que la persona hace los zapatos originales de las zapatillas el burro al trote no los hace una persona es una empresa entonces hay que caer en cuenta de que el pecado adquiere dimensiones institucionales y a un problema institucional no se le puede responder de un modo personal lo que yo quiero es que percibamos por favor la desproporción entre el pecado institucional y la respuesta simplemente personal el pecado institucional el desorden institucional en la sociedad no está pensando en una peruana en una boliviana en una panameña en una guatemalteca están pensando en que la población juvenil en Perú puede estar rondando 3, 4 millones de personas no tengo cifras exactas por supuesto pero son millones entonces una tienda de estas no está pensando en una peruana que se llame Lucía Gómez no no están pensando en una peruana están pensando en 2 o 3 millones de peruanas y si una que se llama Lucía nos deja de comprar pues quedan 2 millones 999 mil 999 peruanas entonces lo que quiero decir es que la respuesta a un problema institucional no puede ser simplemente una opción personal la respuesta a un problema institucional tiene que ser una respuesta institucional o sea si de verdad un día queremos que la familia recupere su lugar y su valor en el mundo no basta con que haya un Juan Pérez López o un Nelson Medina que digan cosas sobre la familia lo que necesitamos es un movimiento lo que necesitamos es una institución y es ahí donde uno descubre el verdadero valor del voto de obediencia porque no hemos perdido el tema que es lo que uno descubre que se necesita una respuesta institucional de hecho una de las fortalezas de Perú y una de las razones por las que Perú ha resistido tanto los ataques puercos traidores de muchos de sus líderes tratando de imponer aborto y de acabar con la familia la razón por la que Perú ha resistido es porque tiene líderes que son los que organizan cosas como estas marchas por la vida esas marchas no se organizan solas esas marchas no se organizan simplemente porque salieron dos o tres personas y tocaron el timbre en las otras casas y de ahí salieron otros y no eso requiere una qué una organización y toda organización requiere qué líderes jefes coordinadores ahora imagínate yo creo que ese ejemplo se va a entender muy bien imagínate que yo quiero dar una respuesta institucional al problema de la entrada del aborto en Perú porque a toda costa quieren meter el aborto y por qué lo quieren meter porque es un negociazo por eso lo quieren meter porque es un negocio matar seres humanos es impresionante el dinero por ejemplo la fábrica de abortos más grande del mundo se llama Planned Parenthood Planned Parenthood es una empresa dedicada a matar bebés y vender órganos de bebés eso existe en Estados Unidos y recibe cientos de millones de dólares del gobierno y de la empresa privada por matar bebés eso se llama Planned Parenthood es una empresa desde el punto de vista económico muy exitosa ellos se venden a sí mismos como empresa que ayuda a la mujer y que cuida los derechos de la mujer eso es Planned Parenthood se escribe Planet con doble N y acabando en la letra D de dedo Planet Planned Parenthood Hood acaba en H-O-O-D bueno Planned Parenthood es una fábrica de muerte pero es un negociazo desde el punto de vista económico que es lo que ellos quieren ellos quieren empezar a hacer dinero dinero que proviene en primer lugar del presupuesto es decir de los impuestos de todos los peruanos ellos quieren hacer dinero aquí también matando bebés ese es el negocio de ellos eso es lo que ellos hacen entonces yo ya me di cuenta de eso yo lo rechazo por supuesto pero la respuesta a Planned Parenthood y sus tentáculos en distintos países no basta con que la de Lucía Sánchez Nelson Medina o Juan Pérez López necesitamos una organización y una organización ¿cómo funciona? si el jefe de esa organización que se llama Juan Pérez López dice mira a mí me parece que debemos hacer una marcha el día 25 de marzo y Nelson Medina dice no no la hagamos el 25 de marzo hagámosla el 4 de julio y Juan Pérez dice no ya está ya tenemos publicidad para el 25 de marzo no pues entonces yo voy a hacer otra marcha yo la hago otra marcha el 4 de julio yo voy a hacer usted se da cuenta que yo estoy destruyendo una iniciativa buena ahí va entendiendo usted cuál es el sentido verdadero de la obediencia entonces ¿qué es lo que nos da obediencia? por una parte la obediencia significa búsqueda de la voluntad de Dios pero eso le toca a todo cristiano por otra parte la obediencia ¿qué es? es la opción realista por la que yo quiero responder al pecado institucional es la opción realista o sea que en el voto de obediencia hay un aspecto de realismo es metafísicamente superior hacer una marcha por la vida el 4 de julio o el 25 de marzo no es metafísicamente superior quizás podría ser el 4 de julio quizás podría ser el 25 de marzo eso no importa pero una vez que hay un líder una vez que hay alguien que está coordinando y una vez que se ha decidido que esa es la fecha luchar contra esa fecha es hacerle un daño al movimiento ¿y qué es acoger una fecha que a mí no me gustaba? ¿eso cómo se llama? obediencia obediencia entonces yo estoy sacrificando mis opciones no porque esté peleando entre lo bueno y lo malo ¿te acuerdas que eso lo dijimos ayer también? no es la pelea entre lo bueno y lo malo es la pelea entre lo bueno y lo mejor los votos no son decisiones entre lo bueno y lo malo son decisiones entre lo bueno y lo mejor estoy buscando lo mejor y precisamente porque estoy buscando lo mejor me doy cuenta que es mejor es mejor que no se haga lo que yo quiero hombre yo hubiera querido el 4 de julio a mí me encanta el 4 de julio es una fecha que le manda un mensaje a los Estados Unidos es una fecha que me parece perfecta por las razones que yo tengo en mi cabeza pero yo cedo lo que a mí me parece ¿por qué? por una opción realista de respuesta institucional frente a problemas institucionales ahí vamos entendiendo lo que es la obediencia entonces la obediencia no se limita al hecho de que yo estoy buscando la voluntad del padre la obediencia significa que tiene que haber líderes concretos instituciones concretas y planes concretos para que haya una respuesta porque si no hay líderes concretos fechas concretas presupuestos concretos no hay respuesta pero alguna vez el líder va a tener una idea que no es la que a mí me gusta y entonces hay que toca hacer pues ahí lo que toca hacer es darse cuenta que si cada vez que yo no esté de acuerdo yo voy a pretender imponer mi fecha mi presupuesto mi gusto mi opción mi lugar arruino arruino el movimiento cuando hablamos de esto de la lucha por la vida yo creo que se entiende bastante bien lo que estamos queriendo sabes una cosa la vida religiosa es así también así también con una característica nosotros no estamos peleando solamente por la defensa del no nacido nosotros estamos peleando por el triunfo de la gracia y la gloria de Cristo en todo lo creado empezando por nuestro corazón por mi corazón entonces que es ser religioso es darme cuenta que la única manera de buscar eficazmente realísticamente la gloria de Dios es uniéndome a otros hermanos esa es la única manera y en el sacrificio de mi voluntad que hay hay un homenaje de amor a Dios porque la única razón por la que yo estoy sacrificando mi voluntad cuando yo digo está bien está bien está bien a ver oigan todos oigan todos ya no voy a insistir en la fecha 4 de julio que era la que a mí me gustaba reconozco que a mí me gustaba esa ya no voy a insistir en esa fecha unámonos todos y vamos por el 25 de marzo me he sacrificado yo porque me he sacrificado yo por el triunfo de algo que vale la pena ese es el voto de obediencia entonces me he sacrificado yo por el triunfo de algo que vale la pena con la diferencia de que en el caso en el caso de la obediencia de los religiosos lo que estoy buscando no es solamente el derecho a la vida de los no nacidos lo que estoy buscando es el triunfo de la gloria de Jesucristo obtiene gloria nuestro señor Jesucristo de que haya un colegio en las circunstancias más duras que haya un centro de salud atendido por unas misioneras en una sierra pobrísima pobrísima obtiene gloria a Cristo ahí por supuesto es una presencia de esperanza es una presencia de evangelización mi superior que puede ser mi provincial o que puede ser otro de esos personajes mi superior me dice Nelson he estado pensando en ti esa es una mala noticia cuando uno le dice en eso he estado pensando en ti ya esto va mal esto va a acabar mal otro le ponen otro estilo te tengo atravesado dicen en mi país te tengo atravesado quiere decir como que no puedo dejar de pensar en ti te tengo atravesado ya uno sabe esto esto va a acabar mal mira yo sé que tú estás muy contento en el convento de Cartagena yendo a la playa todas las mañanas disfrutando el amanecer y escuchando las gaviotas cuando se recogen en sus nidos pero te tengo una propuesta necesitamos atender una capilla que queda en un lugar llamado piedra perdida allá no hay gaviotas allá no hay playa allá hay gran pobreza hay gran necesidad pero ahí tenemos una presencia que es muy importante para la comunidad yo me siento feliz de dejar mi Cartagena nota de la redacción yo no vivo en Cartagena porque van a creer ustedes que yo efectivamente vivo en Cartagena yo no vivo en Cartagena Cartagena es muy bonito yo no vivo en Cartagena pero en el ejemplo que estoy dando voy a sentirme feliz ay que bueno voy a dejar de ver ese mar esplendoroso esos atardeceres majestuosos y cantar las gaviotas cuando se recogen en sus nidos yo me siento feliz de eso no que implica eso un que un que un sacrificio y yo porque me sacrifico porque me sacrifico por el bien de una obra porque me doy cuenta que esa es la única manera de tener una obra que le de la gloria a Jesucristo porque si cada vez que viene un cambio para mi vida yo voy a imponer mi fecha mi 4 de julio voy a imponer mi criterio voy a imponer mi gusto así no se hace obra así no hay respuesta porque claro lo mismo que yo diga va a decir también el otro si yo le digo no a mi déjame en mi cartagena viendo los atardeceres pues lo mismo puede decir cualquiera de mis hermanos y entonces que va a pasar con la obra que está en piedra perdida que va a pasar que toca cerrarla que nadie quiso ir que se murió y eso le quita la gloria a Cristo entonces la obediencia que es es aquella opción realista por la cual muchas veces sacrifico mi propio parecer no por las cosas malas no por evitar males evitar males no es un consejo es un mandamiento no por evitar males sino por buscar los mayores bienes como puedo darle yo el mayor bien a la iglesia como puedo darle yo la máxima gloria a Cristo como puedo yo evidentemente le puedo dar mayor gloria a Cristo si me uno a otros porque acuérdate que a los problemas institucionales no se les puede dar soluciones personales esa es la obediencia entonces la obediencia que es la obediencia es la cuota de mi sacrificio de amor para que crezca la gloria de Jesucristo a través de una obra esa es la obediencia religiosa por supuesto esa obediencia trae un inmenso bien a mi propio corazón porque cual es el motivo de haber renunciado a la fecha 4 de julio y haber aceptado a la fecha 25 de marzo el amor por los no nacidos para no traicionar la causa de los no nacidos para no ser un palo en la rueda para no ser un obstáculo en el movimiento yo cedo por amor a ellos lo mismo en la vida religiosa pero esta vez el motivo es todavía superior yo cedo cedo por qué ah porque la madre me cae muy bien cedo porque la madre me dijo por ahora haz esto y después harás esto otro por ahora compláceme en esto y después yo te doy gusto en esto otro no la obediencia no es un negocio yo cedo por qué yo cedo por Cristo cedo porque busco la gloria de Jesucristo cedo porque entiendo que jamás llegará la gloria de Jesucristo si cada uno va imponiendo lo suyo ese es el voto de obediencia es una hermosura vemos unas últimas palabras sobre la castidad ustedes se preguntarán por qué hablamos tan cortico de la castidad ustedes dirán qué pasa con este padre que casi no habla de la castidad evita la castidad el padre qué pasa con ese padre que evita la castidad no lo que sucede es que desde el principio en el fondo estamos hablando de la castidad porque desde el principio lo que hemos hablado es de qué amor desde el principio hemos dicho que la razón la causa el origen de toda consagración es el amor es el amor un amor que hace que yo le diga a Jesús mi Señor esposo de mi alma yo le diga que con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo ese es el amor y ese es el corazón de la castidad pero atención dijimos dijimos en su momento que cuando uno asume los votos es por apegarse por aferrarse al modo de vida de Cristo entonces el voto de castidad no es solamente que yo amo mucho a Cristo hay muchas personas que aman muchísimo a Cristo y que no por eso son religiosos o religiosas ustedes y yo conocemos hombres casados mujeres casadas mujeres separadas madres solteras hombres que son abuelos gente que tiene su familia y aman muchísimo a Cristo hay un dato muy interesante en la sagrada escritura ustedes recuerdan que en la pasión desaparecieron los apóstoles no por por miedo desaparecieron los apóstoles quien reclamó el cuerpo de Cristo un discípulo suyo que no era de los doce José de Arimatea y quien consiguió el tema del sepulcro y quien fue el único que lo defendió en el Sanedrín otro discípulo llamado Nicodemo entonces date cuenta date cuenta que esos también amaban a Cristo y es muy curioso que los apóstoles se echaron todos de para atrás asustados y vamos a decirlo de esta manera fueron los laicos los que pusieron la cara por Cristo fueron los laicos los que no tuvieron miedo de ir a decirle a un pilato mira hay esto esto y esto fueron los laicos que interesante o sea que amar a Cristo lo ama mucha gente pero lo característico nuestro no es solo que amamos a Cristo sino que nuestro amor quiere fundirse con el amor de Él para aprender a amar un poco como Él ama y eso que significa pues que característica tiene el amor de Cristo que es un amor con la mano abierta es un amor que se da es un amor que tiene como una doble generosidad todo amor tiene generosidad yo me acuerdo por ejemplo de la muerte de mi madre mi mamá falleció hace siete años mi mamá tenía un tumor en el cerebro la operaron nunca se recuperó de la operación pasó varias semanas postradita en una cama reducida a la posición fetal inconsciente como la habían operado en su cabecita le habían tenido que quitar el cabello es decir su aspecto era triste junto a la cama de mi madre estaba mi papá prácticamente todo ese tiempo día tras día estaba mi papá siempre con una pequeña esperanza de que ella pudiera volver de ese coma en el que se encontraba Dios dispuso las cosas de otra manera y después de unas semanas ella hizo un paro cardiorrespiratorio y murió eso sucedió el 7 de julio del año 2010 yo recuerdo pues no solo la muerte de mi madre sino la generosidad de mi papá él no tenía otro lugar a donde ir pasaba horas y horas con una mujer completamente inconsciente como dormida diría uno ahí sobre una cama eso es ser generoso esa es la generosidad propia del amor el amor como lo expresaba recordando una frase famosa el Papa Benedicto el amor tiene esa tendencia irresistible a darse a darse pero el amor de Cristo el modo de amar de Cristo es doblemente generoso o si lo quieres decir en matemáticas es generoso al cuadrado ¿por qué decimos eso? porque el amor de los esposos siendo tan grande y tan bello como se dio en el caso de mis papás Dios los bendiga mi papá vive todavía está bastante mayor el amor de esposos es un amor que tiene retorno ¿no? es decir evidentemente mi papá desplegó una generosidad preciosísima que quedará grabada para siempre en el corazón de nosotros sus hijos pero es que mi papá también recibió muchísimo amor de ella además sucedió una cosa misteriosa permítanme que les cuente algo muy personal sucedió una cosa muy misteriosa mi mamá estaba completamente inconsciente la situación de ella era tan grave que prácticamente se podría hablar de lo que hoy llaman descerebrada la persona es muy triste decir eso no había ninguna respuesta además ella había perdido después de la operación instantáneamente perdió movilidad de una mitad de su cuerpo fue algo muy difícil y no habló nunca después de eso pues con ese daño cerebral que tuvo pues ya no hablaba pero durante esas semanas que me parece que fueron como unas 4 o 5 semanas si dijo una frase lo cual es un misterio médico porque se suponía que ella no podía hablar se suponía que el centro del aula estaba muerto pero ella si dijo una frase sucede que a mi papá desde que él era niño se le dice se le ha dicho siempre con cariño la palabra chicho chicho como un apodo cariñoso no significa nada especial sino como un nombre de cariño así se le dice a mi papá y nosotros mismos le decimos así chicho y mi mamá también le decía así chicho pues resulta que junto a mi madre que estaba pues en esa cama de ese hospital llegó una hermanita de ella la que es religiosa pues fue allá para estar con ella para ayudar a cuidarla para que mi papá también tuviera algún descanso con gran caridad esta tía mía religiosa estuvo allá y resulta que un día estando esta tía con mi madre en esas condiciones de coma profundo mi mamá dijo esta frase que fueron las últimas palabras que dijo en esta tierra dijo mi mamá saludos a chicho esa fue su despedida médicamente no tenemos ninguna explicación de cómo pudo hablar ella porque repito su cerebro supuestamente estaba muerto pero dijo esa frase y todo el único razonamiento que todos podemos hacer es hasta dónde estaría la profundidad del amor de estos esposos que en medio de un coma profundo la frase que le salió fue esa una cosa asombrosa entonces es muy bello el amor de pareja el amor de amigos el amor de padres e hijos o de los hijos a los padres todos esos son amores muy bellos porque todos esos amores finalmente en dónde tienen su fuente pues en Dios y es Dios el que ha querido que haya hombre y mujer hombre y mujer los creó dice la Biblia ¿no? o sea que es muy bello todo lo que es del amor es muy bello pero repito el amor de Cristo es un amor al cuadrado es un amor reduplicativo ¿por qué? porque es un amor que renuncia incluso al retorno y eso sí que es asombroso yo vi el amor de mi padre hacia mi madre especialmente en esos días y todos vimos el amor de la mamá hacia el papá porque se le salió esa frase que indica toda una vida ¿no? esa frase no se suelta de cualquier manera es toda una vida la que tiene que estar amarrada tan profundamente como para que diríamos desde las entrañas de su inconsciente le salieran esas palabras bueno pues ahora digo yo el amor de Cristo el amor virginal de Cristo es más que eso porque es amar de esa manera sin retorno y como es sin retorno es sin límite porque mi papá tiene ese tipo de amor hacia su esposa la que fue su esposa mi papá no tiene ese tipo de amor hacia el vecino la vecina el hijo del vecino el primo el sobrino es un amor que tiene retorno que tiene reciprocidad ¿no? y los papás nos quieren muchísimo a nosotros porque somos sus hijos y nosotros queremos muchísimo a nuestros papás porque son nuestros papás ahora imagínate un volumen de amor que es superior a lo que nosotros conocemos y que además es un amor sin retorno esa es la castidad la castidad es eso es un amor que no tiene otra razón de ser sino que porque es que claro los esposos empiezan amándose ¿por qué? pues entre otras cosas porque se gustan ¿no? entre otras cosas por esa razón se aman tanto porque se gustan pero el amor que hay en Cristo el verbo encarnado ese amor al que yo quiero apegarme particularmente por el voto de castidad ese amor ¿qué razón tiene? no es un amor que tenga razón de gusto no es un amor que tenga razón de que ustedes me caen bien no no es eso Cristo dijo una vez a los apóstoles hasta cuándo tendré que sufrirlos no no es un amor de que me caes bien de que la pasamos bueno por eso dicho sea de paso tengan cuidado ustedes con esas catequesis de primera comunión que describen la eucaristía como una comida de amigos tengan cuidado esa no es una descripción fiel del amor eucarístico una comida de amigos sobre todo amigos como hoy los entendemos porque es que la palabra amicus la palabra amicus en latín y la palabra correspondiente en griego lo que quieren decir es una persona que es depositaria del amor que yo tengo ah pero la gente la gente hoy maneja amigos de un modo distinto amigo es el que me cae bien amigo es con el que la paso bueno amigo es eso hay una expresión que yo solo he oído en Perú que tiene mucho que ver con la amistad el pata dicen pata entiendo yo que es algo así como un amigo muy cercano con el que nos decimos todo que hemos compartido muchas cosas entonces Cristo no estaba hablando a los apóstoles como diciendo bueno ustedes saben que ustedes son mis patas no Cristo no estaba hablando de eso el amor de Cristo es otra cosa porque ama a Cristo respuesta asombrosa Cristo ama en razón de Dios eso que quiere decir Cristo me ama por una razón porque yo soy imagen de Dios y porque esa imagen está lastimada lastimada por la ignorancia por la debilidad por las heridas de la vida por las consecuencias de mis pecados y los pecados de otros y esa imagen de Dios lastimada es la que Cristo ama y esa imagen es la que Él quiere restaurar y ver florecer ese es el amor de Cristo entonces que es el voto de castidad es el fundirse progresivo de mi amor en un amor que solo busca restaurar la imagen de Dios en el hombre wow que cosa impresionante esa es la castidad el fundirse progresivo de mi amor en el amor de Cristo que solo vive para la gloria del Padre restaurando la imagen de Dios en el hombre caído esa es la castidad y eso significa que es un amor entonces sin límites y esa es la razón por la que prescindo de una esposa en el caso mío esposo en el caso de ustedes prescindo de una esposa y sobre todo prescindo de unos hijos ¿por qué? porque yo no voy a poder amar de la misma manera a mis hijos que a los hijos del vecino y yo quiero amar a todos no en razón de la carne y la sangre sino en razón de Dios uno se da cuenta que la castidad es muy hermosa es muy bella y la castidad es la que abre abre para que muestren su belleza y su perfume las flores más delicadas porque se necesita realmente un toque del Espíritu Santo para querer amar así yo quiero amar solamente en razón de Dios es que quiero amar en razón de eso eso no significa que mi amor sea un amor espiritual distante frío puramente formal que se ocupa únicamente de hacer obras buenas por la persona no es un amor cercano es un amor de cariño no tiene nada de extraño que incluya alguna vez un abrazo por ejemplo pero ese abrazo no es un abrazo de mi satisfacción satisfacción de mi carne o de satisfacción de la carne de la otra persona ese abrazo que tiene lo que ese abrazo contiene es la expresión del amor que levanta a ese hermano a esa hermana esa es la castidad el progresivo fundirse de mi amor en el amor de Cristo que en todo busca la gloria del Padre a través de la restauración de la imagen de Dios en el hombre caído esa es la castidad bueno y ahí terminan nuestras reflexiones en esta ocasión me parece que tenemos elementos interesantes que recordar que apreciar y nuestro propósito el del principio que amemos nuestros votos no solamente que observemos nuestros votos obedezcamos nuestros votos Cristo no se merece una esposa amargada resentida una esposa que simplemente le dice bueno será Cristo se merece una esposa que le diga cada día no solo te amo sino que quiero amarte más y más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén